Bienvenidos a un vídeo más en el que estaremos viendo las hermosas orquídeas y cómo hacer para que tengamos más tiempo su floración. Como sabe, las orquídeas ocupan tener las condiciones más parecidas a su lugar de origen. Por ese motivo, las vamos a poner en un lugar donde no tengan el sol directo. Donde puedan disfrutar de mucha luz filtrada, pero en un calzón directo para no dañarlas. Periódicamente tenemos que estarnos deshaciendo de su raíz, que ya se perdió, que se secó y cambiándoles de lugar cuando sea necesario a un macetero más grande. Nunca debemos de quitarle sus varitas florales, pues de allí nos va a sacar en el resto del año nuevas varitas y vamos a tener flor muchas veces más en el año. Así es de que de esta forma obtenemos mucha floración por más tiempo. Estarles poniendo nuevos trocitos de madera les ayuda a sacar más raíz. Esta orquídea ya terminó su floración, pero no le cortamos sus ramitas florales, pues de allí sacará nuevas flores, nuevos botones, buenas ramitas y nos darán otra vez flor. De esta forma tenemos nuestras orquídeas con muchas varitas florales. Al ponerlas en lugares sombreados, pero con mucha luz de sol, les damos un riego una vez por semana. Y si es en tiempo de fríos, detenemos un poquito más el riego. Una vez cada 10 días o cada 15 días. Y nos ayuda mucho para que tengan más floración. Otra cosa de dejarles el ramito floral es que desde ahí nos empezarán a dar nuevas orquídeas. En la varita sacan nuevas orquídeas, como puedes ver estas de aquí. Por eso no debemos de cortar nunca las ramitas florales. Así tenemos la mayor parte del año. Una hermosa floración. Cuando están en floración, tenemos que hidratarlas mucho más para mantener frescas sus flores. De esta forma nos estarán dando más tiempo en la floración y con los colores más lucidos. No debes de dejar que se te pase mucho tiempo sin regarla cuando esté en floración. No debes de hacer de la floración. Nosotros nos gusta tenerlas en un lugar que adaptamos especialmente para ellas, para que se sientan como si estuvieran en su casa, rodeadas de árboles y con humedad suficiente para que se mantenga. Te invito a que te suscribas. Si entres a mi canal, ahí tenemos una lista de reproducción que habla de puras orquídeas, cómo cuidarlas, cómo mantenerlas con más floración, sus sabores que se deben de llevar, su riego y muchas cosas más. Nos vemos en la próxima.